En particular, no me gustó para nada la respuesta que dio el presidente Luis Abinader en la semanal alegando ignorancia con el tema de la ONU. Ok, por un lado que él dijese que en República Dominicana no se iba a permitir un solo asentamiento de refugiados. Claro, en particular, yo sigo creyendo que no es real que exista un presidente entreguista. Lo reitero, por el hecho de que el drama con los vecinos es un asunto que rebasa lo estatal, lo de gobierno. Es un asunto personal. Ninguna persona en el mundo se va a sentir bien consigo misma sabiendo que ella fue el pendejo o que él fue el pendejo que le dio albergue a quienes en el resto del mundo no aceptan. Es un asunto que va directamente al ego y nadie quiere pasar a la historia como eso, como el blandengue que le dio albergue a lo que el resto del mundo rechazó. Eso ni siquiera tiene que ver con patriotismo. O sea, yo imagino que Luis Abinader, que tiene amor propio, no quiere en su foro interno sentir que él fue el pendejo al cual Naciones Unidas le encajetó lo que nadie quiso acoger. Asunto grave. Ahora, cuando él dice que, o sea, por un lado dice, yo, no habrá un asentamiento aquí. Pero cuando entonces se le habla del tema de, pero mire, pero que la ONU se está reportando un centro de refugiados en tal lugar, tal lugar. O sea, y él alega ignorancia. Es una respuesta muy, o sea, pésima. Algo tenía que decir, pero la impresión que queda entonces es una de dos. O que la ONU está por su cuenta en República Dominicana, o que quienes reportan esos centros de refugiados están viendo fantasmas. Ahora, también dio muy mala espina que se abriera ese centro en Punta Cana, en Verón y Güell, que después se cerró. Pero que pretendiese operar sobre la base de un centro de orientación para inmigrantes. Cuando aquí todo el mundo sabe que la palabra inmigrante solamente se usa para referirse a los vecinos. Porque aquí no tenemos una problemática con los venezolanos, no tenemos una problemática con los chinos, ni con ninguna otra nacionalidad o nacionales que no sean los haitianos. Aquí los que le caen a tubazos, a tiros y a pedradas a los agentes de migración son los vecinos de nosotros. No son los venezolanos. ¿Usted ha visto algún video de un chino? ¿Usted ha escuchado por ahí de un chino que estaba ilegal y fue en migración o fue un policía y le entró a tubazos? El chino, el policía dominicano. ¿Usted sabe de algún nacional de otro país que haya lanzado a una niña dominicana de un segundo piso? No, todas esas cosas, ah bueno, y lo que nos dijeron que nunca quisimos difundir de un altercado feísimo en la frontera. No voy a dar los detalles porque si usted escucha eso, siendo dominicano usted se enfada por no decir otra cosa. Ahora, ¿usted ha escuchado de agresión a soldados dominicanos en la frontera por parte de un chino, de un venezolano, de un árabe? No, todo eso se le endilga con razón a los vecinos. ¿Por qué? Porque el problema lo tienen ellos con nosotros. O sea, el problema lo tienen ellos con nosotros. Quienes creen que esto les pertenece o aquellos que simplemente por envidia, al ver el nivel de desarrollo de este lado, pues pretenden destruir lo de aquí, tal como hicieron con lo de ellos. Entonces, muy pésima respuesta del presidente, alegando ignorancia sobre esos supuestos asentamientos. Muy mal. En la parte final, quiero que en la quinta pata, tú por lo menos des tu versión de los hechos en torno al tema. Honestamente, yo no sé por dónde vino ese tema, tu enfrentamiento con John Barry. No sé, pero si tú quieres yo te lo explico. Hay una versión que se dijo aquí, que trajo a su vez un problema. Mira, mira la versión. Mira, yo saludo los muchachos de la quinta pata, menos al gordito, que ese se ve que otro ratrero igualito que yo. Te puedo garantizar cuando tú en aquel novedor. No, que ese no va hasta aquí, porque si no, no vengo a la quinta pata. Yo no doy entrevista, yo me doy el lujo, yo me doy el lujo que yo soy una de las plataformas más fuertes que tiene la República Dominicana y la de mayor credibilidad. Yo no tengo necesidad de yo salir a otra plataforma. Yo acordé con tu productora venir porque yo sentía que yo tenía una deuda contigo, porque cuadramos una vez que yo iba a un programa tuyo. Y por mil problemas que yo tengo, cuando me pitó la alarma de que yo estaba en una audiencia y como diablo me salgo de una audiencia y como te llamo después para yo decirte a ti que yo estaba en una audiencia. Tú no sabes que estaba en una audiencia, no, porque conmigo juegan así a tratar de joderme. Entonces yo siempre tengo que estar a la ofensiva y a la defensiva, combinándola ambas. Mira, John Barry, John Barry es un ser degenerado, John Barry es un drogadicto, John Barry es un tecato, John Barry es un mentiroso, un mal padre, un mal hijo. John Barry es un mal esposo. John Barry tenía un camarógrafo. Vamos a ver el principio, porque como como yo ocupo mi tiempo con un drogadicto, con una basura como John Barry en mi boca. Yo llego después de pasar ese periplo, todas esas necesidades, todas esas vicisitudes. Yo llego en el 20 y a mí me llama José Luis o Jorge Luis, no sé, creo que es un hermano, un primo de John Barry. Yo estoy acabando de llegar al país. Yo vengo con 65 dólares en un bolsillo y dos vehículos que dejé en la marquesina fundido y uno quemado, fundido y quemado por el gobierno de Danilo. Y mi casa desbaratada, yo vengo sin nada y mi casa ya se la habían pasado a un banco que yo le había ganado dos sentencias y en lo que me hicieron salir corriendo, agarraron, pran, pran y le pusieron la casa mía en la mano a ese banco. Porque me dijeron cuarto y no tienes problema con nosotros si vienes de este lado y si no te vamos a llevar a la edad de piedra y me llevaron a la edad de piedra. Y yo llego un 18 de agosto 2020. Paso un problema con Alburquerque y con el que está actual, que no se sabe todavía cuál fue que me mandó a detener, pero yo en ese momento entendía que era Alburquerque porque era el jefe y yo siempre me voy con los jefes. Y yo hago un video y le digo, pero este presidente malagradecido y le digo de todo y ya compré de una vez, le digo compré, ya yo estoy aquí, ya eso de que yo estoy, que yo no estoy. Ahorita cojo un fusil y te salgo a buscar. Si tú eres hombre, vamos juntarnos fusil en mano para que resolvamos este problema. Y en cinco minutos lo destituyó. Pero ni siquiera me mandaron a buscar, ni siquiera me mandaron a alguien a preguntar qué fue lo que pasó. El gobierno, porque ya es lo que hace un ministro, lo que hace un director. Afecta al gobierno. Verdad que sí, porque son miembros del gobierno. Y nadie me dio una excusa, nadie me dio nada. Y yo seguí, yo llego y de una vez cojo el training mío y comienzo a darle cajeta a todo el mundo. Y comienzo con Macarrulla, que vi que lo designaron. Yo dije, pero cómo va a ser que van a poner ahora a la iglesia de Mano Lutero. Y le entré a Macarrulla. Pero a mí me hacen una llamada. Ese primo o hermano de John Berry. Y me dice, yo estoy cerca de Muelle 47, un restaurante que está en la entrada del embajador. Rafael, no sé quién le dio mi teléfono. Quizá lo cogieron de un video. Nosotros estamos aquí con John Berry. Que nosotros te queremos conocer. Y John Berry quiere conversar contigo para hacer una alianza contigo. Yo me imagino que ellos están hablando en el piquel. Porque son varios y yo ahora más estoy conversando con uno. Y una alianza conmigo. Yo me quedé como sorprendido. Una alianza conmigo. Porque lo que es John Berry, el Pachá, el Vaina Ángel, eso. Es un grupo degenerado que ha hecho de todo. De todo lo que no debe hacer un ser humano. Eso lo han hecho. Pero 30 años haciéndolo. Entonces, me sorprende porque yo no soy amigo de nadie de esa gente. Ni... Yo tengo pocos amigos. Y como que... Una sociedad conmigo. Yo me quedé sobre... ¿De dónde sale esa vaina? Y yo, que soy muy yo. Le digo, mire, caballero. Yo soy seguidor tuyo. Yo soy hermano, primo. No recuerdo bien qué fue lo que me dijo que era de John Berry. Y me dijo, aquí está Rafael Caminero. Yo he conversado varias veces con Caminero. A Caminero yo le tengo cierto aprecio. Cierta... Lo distingo un poco. Porque yo no creo que Caminero sea... Aunque ande con ellos. Que sea tan... Que sea de ese grupito así de ellos. Y yo le digo, mire, caballero. Yo, con John Berry. No me siento... Ni obligado. Yo no pierdo mi tiempo... Con extorsionadores. Con delincuente. Con drogadictos. Yo... Represento al país. Porque tú sabes cuál fue la oferta que se me hizo. Yo venía dándole duro a Simón Lizardo. Yo venía dándole duro a Feli Pérez. Que fue el ex jefe de la Fuerza Aérea. A Simón Lizardo. Contraloría. Hacienda. Iván Reserva. Iván Reserva. En este país. La cosa como son. Soy yo. Después todo el mundo anda amagando. Y el 90% buscándosela. Entonces. Ellos me dicen. Que John Berry tiene informaciones. Porque anda con ellos. Hay documentos. Que ponerme en la mano. Y quiere hacer una sociedad conmigo. Para que yo le haga un video. Y él le irá a cobrar. Y yo digo. Coño. Pero ustedes son. Y yo digo. Caminero. Y ustedes anden en ese. No. Y por eso yo hablo con caminero. Te estoy dando nombres. Te estoy dando nombres. Y apellidos. Y pasó eso. Como a. A las dos semanas. Yo. Estoy dándole cajeta. A Foquito. A los Foques. Que de paso. Lo tenía ahí. Con las dos bolas. Agarrá. 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 Para caer preso. Y las autoridades. Al más alto nivel. En este país. Me frenaron. Frenado. Es un tema. Que alguna vez. Yo se lo voy a decir. Este país. Frenado. Pidiéndome. Cacao. Favor. Me. Vámonos por los dos. Lo salvaron. Pues lo tenía ahí. Y llorando. Como un bebé. Lo solté. Porque si. Las autoridades. Que son los que tienen que proceder. Te dicen a ti. Que en vez de proceder. Lo que quieren es proteger. Tú no puedes estar perdiendo tu tiempo. Porque tampoco. Yo soy de hierro. Para venir. Chocando. Farmacia medical. GBC. Está abierta. De lunes. A domingo. Sigue en pie. Con su descuento. De un 20%. Y también. Tiene su app. Que pueden descargar. Los amantes de Android. Y la gente también. De Apple. Farmacia medical. GBC. La de nosotros. Los dominicanos. Atención a todos los profesionales. Emprendedores. Empresas medianas y pequeñas. Que quieren tener su contenido de calidad. Circulando por las redes sociales. Dando a conocer sus servicios. En Resorte Media. Hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo, empresarial y para todo aquel emprendedor que quiera acogerse a aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto. Podrás tener las mejores imágenes, la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana. E incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero, también podrás contar con eso. Contáctanos. Escríbenos al 829-741-361 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible. La que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más asequible del mercado. Contáctanos.